¡Suscríbete al canal! 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 La verdad es que no faltan juegos, también voy a poner una ruleta donde... ¡Hostias! Eso sí que es jodido, eh. Eso sí que es jodido. ¡Hijo de puta! Se me ha puesto en medio. Y ahora se me va a poner delante. ¡Buap! Me ha hecho perder tiempo el hijo puta. Tendré juegos de hacer nada más. Falta la mujerzuelas. Pierde más tiempo, campeón, que solo estabas haciendo el mejor run de la historia, jefe. Imaginemos que ahora funciona bien. De momento está funcionando bien. De hecho, este run... He saltado muy lento la... En este run ya he hecho el mejor primer split de toda mi historia. Por eso está el golden. La verdad es que me estoy distrayendo un poquito, así que... Voy a ir to focus ahora. A ver si puedo hacer golden también en el segundo split. El segundo split... Lo tengo muy optimizado y... Va a ser complicado. Va a ser complicado mejorar mi segundo split. Ya hice golden ayer en el segundo split. Por eso... Por eso lo digo. Y ayer también en el compi hice golden. Me ha sobrado el tercer espadazo. ¿Qué pasa Legacy? Me ha sobrado el tercer espadazo, pero... Cada vez que suena pájaro, yo tiro... Yo tiro espada. Ya no me la juego. Alterando la historia... El juego, what? No entiendo. No hay ninguno. Mejor el RNG posible. Cojonudo. ¿Puedes decir que me arriesgue que arruina la RNG? No me jodas. Te odiaría para siempre. Nada, se me pasaría en... Algún tiempo. Muy largo. Aunque... No necesitas hacer nada para arruinar la RNG. Ya la estoy arruinando yo solo. De momento el primer split es el mejor de la historia. Si continúa así... Pues SPV necesariamente. Tengo que hacer más de menos 25 en el segundo sector. Me mierda de línea. Menos 27 con 8 gold split. Haciendo el mejor run de la historia. Dos dorados en los dos primeros sectores. Solo con mejorar 15 segundos mi tiempo ya mejoro al noveno puesto del mundo. O sea que estoy en... En tiempos de... De mejorar puesto. Sin practicar. Porque no he podido practicar. Porque no funcionaba bien. Ahora a ver el compi, si no me lo jode. Ayer hice... Un buen tiempo en el compi. ¿Dónde queda el comando? Ah... Espera, no tengo cerebro para procesar ahora. Pero he visto un juego a macro. Espera. Me da mierda de línea tirado ahí. Ahora... Ahora pienso en la siguiente puerta. O sea... O sea, ahora leo. No me van... Ah... Era quiero van. Era quiero van. He perdido tiempo ahí. Si estoy preparado no me duele. Bueno, a ver. A los oídos me duele, pero... No me va... A cortar la concentración eso. ¿Y por qué antes no funcionó? Ah... No sé cómo lo pusiste. Creo que pusiste dame, vale. Sí, pusiste... Eh... No, pues sí que pusiste quiero van. Pues no tengo idea. Quizá porque había salido el My Life for Ayer. Joder, he perdido mucho tiempo ahí. What? Esa RNG es la primera vez que lo veo. Nunca he tenido un RNG como ese. Quiero amor, no existe todavía. Lo pondré. Lo puse del cual primero... Ah, sí, lo acabo de leer. Pues no tengo puta idea. Yo creo que es por el cooldown. Como habías puesto el... El comando de Legacy. Quizá... Casi me muero. Quizá... No te dejaba poner el quiero van tan pronto. Igual hay como unos 30 segundos o algo. Igual el comando de Legacy es exclusivo de Legacy. Lo tengo puesto por nombre. Para que solo lo puedas poner tú. Estoy tirando unas líneas de mierda. Ahora tengo que centrarme un poco. Hace mucho que no juego y no puedo... Hacer como antes. Podría leer sin problema, más o menos. Voy a leer solo en las puertas. Debería estar activado el Speak para que no pierdas tiempo leyendo. Ah, no. El Speak me mataría. Me distrae un montón. Voces en mi cabeza y demás diciéndome lo que tengo que hacer. Me distraería un montón. Por eso no lo tengo puesto en Starcraft tampoco. Porque es... Es contraproducente para mí. Porque la gente abusaría demasiado. Mi concentración es muy frágil. La pierdo... La pierdo con nada. Entonces a... A cualquier pequeña cosa no... Este me va a joder. Casi. Se viene el compi, gente. No voy a leer el chat en los próximos dos minutos. Que puta madre. Payaso. Encima se han colocado cada uno en un sitio para que no pudiera disparar a los atelos a la vez. Ya he perdido toda la ventaja. Ya no voy a hacer golden. Me he tomado un puto de Mostat. Me he tomado un puto de Mostat. Hijo de tu puto madre. Gold... Compi ultra lento. He perdido como tres segundos ya. Y otros tres en la puerta. Eh... Y se me ha puesto en el peor RNG posible. He perdido como siete segundos ya en general. Y se me ha quedado atrás. O sea que voy a perder otros tres. Voy a seguir en PVPath pero muy malo. La colocación del compi aquí es horrible. Que hijo de tu puta madre. Es la... La peor colocación posible del compi. Me ha reventado el RNG ahí. Menos 14,5. He perdido 13 segundos. Me he tomado otra curación. Me he tomado otra curación. Pfff... Casi me da. Me he tomado otra puta curación. Aquí si fallas la batería por un pixel te comes un diálogo de como cinco putas líneas que tarda que flipas. Sigo en PVPath pero... He perdido muchísimo tiempo en este compi. He perdido demasiado. He perdido. Debería estar... Vale, ya se lo leí. Vale, pues bueno. Seguimos en PVPath. Seguimos pudiendo... Hacer PV... Pero no tan bueno como el que iba a hacer. El compi ha sido bastante malo. Ahora solo falta que me respeten los códigos. Este dino está demasiado cerca. Pero lo he hecho bien. Vale, esas líneas han estado acentas. Vale, esas líneas han estado acentas. Ahí si fallas un poco y le darte más a la derecha te comes otro diálogo importante. Que te hace perder un cojón de tiempo. Ahora, ahora al viaje. Si lo hago con perfect y pillo rifle... Es PV de 30 segundos. Con lo cual mejoraría un puesto. Si es PV de un poquito más... De 34, 36... Mejoro dos. Aquí lo que viene es tricky. Siempre me pillan. Siempre me muerden por detrás. Si... No voy... Espera, si hay oído que me cata... Ni dejas no le voy. Vale, se viene el viaje En el viaje puedo perder Toda la ventaja Depende de cuantos heads Sada y Y del RNG Se me ha colocado en mal este En el punto ciego, menos mal que he calculado Justo en el punto ciego De la cámara, me podía haber mordido de gratis Menos mal que Más o menos sabía como iba a estar Ese RNG me pasa muy poco Normalmente está en el contenedor de atrás Vale, empieza el viaje Tengo que hacerlo de perfect Si no lo hago de perfect voy a continuar el run Pero No tendría los puntos para el rifle Tendría que hacer las Aistrat Guarra Bien Hijo de puta Cuando se me ponen a los lados Es cuando pierdo el tiempo Va bastante rápido Se puede hacer mucho mejor Igualmente No Me va a dar el de Vale Está controlete ahora Estaba Ahora he perdido todo el tiempo Hizo muy mal esa Estaba muy bien Estaba muy bien ¡Suscríbete al canal! COJO Odyssey Muy rápido ahora, estoy metiendo varios headshots Creo que gano tiempo Está sido bastante rápido herpes, para sergio, esto siempre me sombré mal ¿Qué pasa? ¿Combi troleo o no? Si, si troleo Si troleo Si troleo el compi, si Perdí 13 segundos en el compi Joder, he troleado yo ahora Si troleo el puto compi, si Bien fuerte además Troleo el hijo de puta Ah, me he comido la escalera Bueno, he fallado, he fallado los dos escribes Esos son Son relativamente complicados No me lo sé bien Aquí siempre, siempre, siempre Me da el puto terodáctilo Vamos a ver Mierda, ya me he comido la jala Si no me coge, si no me coge, si no me coge Estoy bien Más o menos Vale, que sea un buen código Que sea un buen código Esto es RNG, puro Que sea un buen código Menos 30 Vaya puta basura Menos 30, en serio Ha sido mi código más rápido de la historia Y solo menos 30 Pensaba ganar un minuto y pico Vaya puta basura Eso sí, estoy haciendo doraditos en todos los sectores Si eso solo era Menos 30 Es porque estaba perdiendo un cojón de tiempo Casi la lió Parte del agua La horrible parte del agua Solo menos 30 Vaya basura O sea, tengo un primer código súper rápido Y es menos 30 nada más Vaya basura Puta basura Aquí ya lo he hecho mal Me van a pillar antes de saltar En el segundo salto He reaccionado tarde Después de saltar el menú O sea, después de saltar la escena He reaccionado muy tarde He perdido Como un segundo Me van a pillar aquí al final de la plataforma O quizá no Hostia Vale Vale, perfecto Da igual De hecho nunca lo había hecho tan bien Vaya buyer Fíj corridor No 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 La lié. Me quedé arriba. Ahí he perdido como dos segundos. He perdido un montón. Calcula un poquito... Salta un poco antes. Al quedarte arriba pierdes tiempo porque se reinicia la animación. O sea, tienes que posarte y luego volver a andar esa movida. Pila de skip. Pila de skip bien. Es que esto nunca lo hacía bien. Esto nunca, nunca, nunca lo hacía bien. Ahora voy a ser conservador en el siguiente salto. El otro día lo intenté en la prueba y me salió bien una vez y en la otra me caí y jodí un pibi. Así que... Hijos de puta. Así me respetan estos. Es la primera vez que me vienen dos ahí. Ser de energía ha sido raro. De cojones. Están viniendo muchos. Están viniendo demasiados. Nunca vienen tantos. Bueno, nunca. Hay veces que sí, pero... Esto lo le haga. Aquí voy a ser conservador. Es un salto que si lo haces bien ganas medio segundo y si lo haces mal pierdes un minuto. Literal además. Así que pasando. Bueno, ganas un par de segundos, pero... Necesito más práctica. Y aquí... Esto es importante. A ver si lo hago bien. Vale, no ha venido el tiro. Puede que haga golden también en el agua. Puede que haga golden. Salvo por el salto de antes que lo he hecho mal. Aquí pre-fire justo... Ahora. Ya un poquito más tarde. Creo que no me da para hacerlo entero. Dime que me da, dime que me da. No me da, no me da, no me da, no me da. ¡Hijo de tu puta madre! Van a ser muchos segundos. Solo por eso... Como cinco segundos me tiraron el suelo. Qué mal. Era golden, pero ya no. Era golden, pero ya no. Qué mal estoy haciendo los inputs, eh. Era golden, pero ya no. Vale, ahora contra la pras. A ver si va bien. A ver contra la pras. Si antes me anticipé, ahora me ha anticipado... Qué flipa, se ha perdido otros... Un montón de segundos. Antes me anticipé y me ha salido medio bien. Ahora me ha anticipado y me ha salido horriblemente mal. Estoy perdiendo como 10 segundos ya en esta zona. A ver si no me caigo. Últimamente el lapras en segunda fase me sale medio mal. En segunda fase, en el segundo salto. Aquí la experiencia me dice que nunca me da tiempo. No. Mi intención era dispararle, pero... Su puta madre. Nunca me da tiempo. Al menos me ha pillado de frente, con lo cual no me ha tirado. Si me hubiera pillado de espaldas, me hubiera tirado al suelo. Hubiera perdido más tiempo. Así que está bien. Ahora la llave de Twin City por aquí. Y se viene el lapras. Tienes que matarlo por los puntos de estilo. Nah, eso pierde tiempo. Eso pierde mucho tiempo. Me va a matar el a Midi Chagras, porque en el segundo salto me va a tirar. Últimamente siempre me tiro. No recuerdo ya cómo lo hacía. Hace bastante que no. Y aquí me he confundido de línea. Voy mal de timing. Me voy a tirar. Así que me voy a esperar. Creo que está mucho mejor así. He hecho Golden, ¿en serio? Pero sí, lo he hecho como la mierda. Mi anterior PB es una puta basura. He hecho Golden y de... Wow, estoy más un... What the fuck? Pero qué mierda hice en mi PB en el agua. Pero si lo he hecho fatal. He perdido un montón de tiempo. Ok, el mejor run de la historia sin practicar. Lo joderé en el Giganotosaurus. O lo... Lo... Quiero que alguien apueste a cuando la voy a joder. Porque este run es de quinto puesto. Con ese minuto. Bueno, de sexto puesto más o menos. He perdido mucho... He perdido diez segundos ahí. Creía que me daba para el rifle. Pero es bastante dificilito. Todavía no me lo he pasado. Un minuto nueve segundos. Flipas. He perdido un montón de tiempo en... En esa compra. Demasiado tiempo en esa compra. Vamos a agarrar ahora porque viene una parte jodida. Casi lo hago bien. Casi lo hago bien. Justo me ha hecho la animación más larga posible. Me ha hecho la animación más larga posible el hijo de puta. Ahora me estoy desangrando. ¡Pua! Hijo de tu puta madre. Horrible eso. ¡Qué mal! Estoy perdiendo toda la ventaja. Hasta aquí se me dan un solo golpe, muero. Si me dan un solo golpe, muero en esta zona. Y si muero, a la mierda. Todavía tengo posibilidad de morir. Aquí. He perdido el tiempo. Bastante. Vale. Bengala. A ver si recuerdo... La última vez que he hecho Bengala hice Golden. Hace tiempo. Hice Golden porque ahí tenía que tirar de espada. La otra vez lo hice bien, ahora lo he hecho mal. Así que ya he perdido tiempo. Creía que me daba tiempo a la escalera. Tenía que haber tirado un chiquillazo otra vez. He cometido el mismo error dos. Hijos de puta. Me han puesto dentro del medio. ¿Cuál? Primera vez que me pasa eso. La peor Bengala de la historia, macho. La peor Bengala de la historia. Nunca lo había hecho tan mal. Ahora lo he hecho bien. ¡Buen trabajo! He perdido tiempo. ¡Buen trabajo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La zona de la escolta. Tengo rifle. Me equivoqué. Me equivoqué. Tenía que llegar hasta aquí. Gracias. 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 Bueno. Si me hago un 52... asi se porta bien el healing autosaurus tío. se tiene que portar bien el healing autosaurus que no se me ponga en modo furio. Me hago un 52 y me pongo tercero. me Ohhh!!! Voy a poner tercero ahora mismo No, hijo de tu puta madre Hijo de tu puta madre, he perdido mucho tiempo Se me pone en puto medio, hijo de puta Dos veces además Vale, boss final gente 50, 42, creo que puedo acabar en 52, 20 Eso me pone tercero No, no, no No, no, no No, no Tengo malas experiencias con este hijo de puta A ver si me sale bien No lo sé, no lo sé 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 Lo he hecho perfecto Lo he hecho perfecto Ahí te tira y luego pierdes como 10 segundos El levantamiento No podía no trollear, ¿no? La línea de comunicación está ahora conectada Le he cortado Le he cortado No te me pongas en modo furia Venga, córta que bien No rujas, no rujas Venga, venga, venga Buen Dino, Buen Dino No, no Eso no está bien 52, 20, nada Voy a hacer 53 Va a estar mal Venga, le he cortado No No Te quedes ahí en medio Ahí, ninguna más Ninguna más Dino Ninguna más Antes de 53 Antes de 53 Estaría Puta madre Sub 53 Y cuando mi pibia era 54 Los otros tienen tetras estaría puta madre Esto es muy bueno No lo has dejado ¿Qué? No lo has dejado ¿Qué? No lo has dejado ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 porque estaba jugando mejor que nunca, pero que era el último gol que podía tener. Así que ahí lo tenemos. No, a ver. ¿Que no? ¿Que no? ¿Que no? ¿Que no? ¿Que no? Hostia. Ah, de puta madre. Ah, de puta madre en plan... Espera. Ah no. Es que de puta madre es malo. Efe. Pues, por puta de todos. Hostias. Ah, de puta madre. Efe. Vamos a mirar... A ver el tiempo in-game, pero el que cuenta es el del pipi. Así que rango ese 55-57. Pues ya puedo enviar este rango tal cual. . .